Y el tema de esta semana es Danza para la Salud. Hoy conoceremos la danza de las tijeras, analizando dos monedas donde se encuentra grabada la ejecución de dicha danza, realizando un texto al respecto. La exploración corporal a través de la danza es un modo de apreciar nuestro cuerpo, de sentirnos bien y de mantener nuestra salud. Estimula una alimentación sana, la dedicación de un tiempo de sueño adecuado y nos genera alegría. Esta semana nos toca apreciar las manifestaciones artístico-culturales. En este caso resaltaremos la importancia que tiene la danza para nuestra salud, enfocándonos en nuestra danza de las tijeras. La danza de las tijeras fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2010. Es interpretada tradicionalmente en los departamentos de Huancabelica, Ayacucho, Apurímac y Arequipa. En la actualidad también en zonas de la capital del país. Es ejecutada en cuadrillas conformadas por un bailarín, un arpista y un violinista, quienes representan a una comunidad y compiten, poniéndose frente a frente al ritmo de la música, entrechocando las hojas de metal para enfrentarse en duelo. Este enfrentamiento puede durar hasta 10 horas, siendo los vencedores quienes demuestran capacidad física y calidad en la ejecución instrumental de los músicos acompañantes. La destreza física y espiritual que implica esta danza se transmite de maestros a alumnos de manera oral, constituyendo un motivo de orgullo para los pueblos de donde son originarios. Los bailarines, con atuendos bordados con lentejuelas y espejos, tienen prohibido entrar a las iglesias porque, según la tradición, sus capacidades fueron adquiridas al hacer un pacto con el diablo. Aunque ello no ha impedido que la danza de las tijeras sea un componente muy importante en las festividades religiosas. Iris Quispe, más conocida como Kiyari de Andamarca, Luna Brillante, es una artista textil investigadora y una de las seis mujeres danzantes de tijeras de Ayacucho. En una entrevista, cuenta que es la primera mujer en formar parte de la asociación más antigua de la danza de tijeras y que, en la actualidad, es integrante del Centro Cultural Taki Onkoy. También menciona que desde pequeña ha estado ligada a la danza. Los danzantes de tijeras llevan en las manos hojas sueltas de acero. La más pequeña es la tijera hembra, que emite el sonido agudo, mientras que la tijera macho, un poco más grande, emite el sonido grave. Sin ellas, un danzac no sería un danzante de tijeras. Agrega que sirven como resistencia y protección contra las malas energías. La danza de las tijeras requiere una preparación intensa, tanto física como mental, y no todas las personas la pueden ejecutar. Sin embargo, todos la podemos disfrutar y apreciar su valor cultural y la destreza admirable con la que es ejecutada. Por suerte, existen muchas otras danzas en nuestro país que seguramente has bailado y podrías hacer comentarios sobre tu experiencia. Ahora, analizaremos estas particulares monedas que fueron puestas en circulación por el Banco Central de Reserva, justamente en homenaje a esta hermosa danza. Recuerda que para responder las preguntas, debes ir escuchando el audio que te dejaré al final del video. Y aquí tenemos las preguntas ya adaptadas a nuestra clase. ¿Qué instrumentos musicales puedes distinguir en la música que escuchas? ¿Cuántos personajes encuentras en la primera cara de la moneda? ¿Qué es lo que más te gusta de estas dos caras de la moneda? ¿Por qué crees que hicieron esta moneda? Para resolver estas interrogantes, basta con observar esta imagen en donde prácticamente se está definiendo con mayor claridad lo que contiene esta moneda. ¿Qué partes de tu cuerpo te motiva a mover según lo que escuchas? Imagínate realizando la misma postura corporal del danzante para responder cuál sería el siguiente movimiento. Para responder estas preguntas, solo tienes que dejarte llevar por tu sensibilidad e imaginación. Ahora, ¿qué danzas se ejecutan en tu región y cuál de ellas bailaste o te gusta apreciar? Ahora, para realizar el texto, en otras palabras, tienes que describirnos tu experiencia practicando una danza en tu vida escolar. En caso que no hayas practicado una danza en tu vida escolar, cuéntanos cuál es la danza más representativa de tu localidad y por qué crees que la practican y difunden tanto. Esperando que mi video te ayude a desarrollar tu actividad, me despido. Muchas gracias. 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 Gracias.